La Argentina tiene una larga historia deportiva aferrada a nuestra identidad cultural. Dentro de la escuela, la habitualmente llamada clase de gimnasia, ha ido más allá del espacio recreativo. La educación física se considera un valor esencial para la formación de un estudiante. Desde los inicios de la educación moderna, estuvo en el pensamiento de los pedagogos y dentro de los planes y programas de las escuelas. Así como cambiaron las ideas acerca de la forma de construir conocimiento, también cambió la forma de educar el cuerpo. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en la enseñanza? La Argentina Hasta los 10 años, Emilia Guzmán había jugado al volei solo dos veces en su vida. No le gustaba correr y le daba mucha pereza asistir a la clase de gimnasia. Con el tiempo, sus gustos cambiaron y se anotó en el Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba. En la actualidad, Emilia es profesora de la Cátedra de Teoría de la Educación Física, donde se estudia la evolución de la enseñanza de la educación física a lo largo de los años. La educación del cuerpo siempre estuvo presente en la pedagogía, pero de diferentes formas. Durante gran parte del siglo XIX, se implementaba el castigo corporal para moldear la postura física y encauzar la disciplina. En las últimas décadas del siglo XIX, se amplió el currículo de la escuela elemental. Se incluyeron nuevos saberes y así se incorporó definitivamente la educación física en los programas escolares. En el artículo 6 de la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en el año 1884, se incluyó la gimnástica como asignatura obligatoria. En la escuela secundaria, la gimnasia se estableció como materia recién en el año 1898. En los postulados del Proyecto Educativo Nacional, la educación física era parte de la formación general de los estudiantes. Hoy, estamos acostumbrados a que las clases de educación física sean mixtas. Sin embargo, durante años, los estudiantes estuvieron separados por sexo, no solo en las clases de gimnasia, sino también en las aulas. Se entendía que la educación del cuerpo era distinta en ambos casos. Hacia finales del siglo XIX, se buscaba educar a las niñas según lo que llamaban gracia femenina, tanto en las formas como en los gestos. En el caso de los hombres, la educación física tenía una marcada impronta militar, e incluía nociones de tiro, esgrima y marcha. Oscar es archivista del Centro de Documentación Histórica Enrique Romero Brest. El instituto lleva el nombre de un médico que a principios del siglo XX institucionalizó el ejercicio físico en las escuelas. Con la labor de Romero Brest, se iniciaba un periodo en el que médicos y pedagogos participaban en la construcción de un modelo de trabajo que ayudase a desarrollar el cuerpo infantil. A partir de 1901, Romero Brest creó y puso en práctica el curso normal de educación física en las escuelas porteñas Roca y Normal Nº 1. En 1906, se convirtió en el primer director del Instituto Nacional de Educación Física de la Ciudad de Buenos Aires. Tres años después, el instituto dio un salto de calidad cuando el ministro de Justicia, Rómulo Nahón, le proporcionó un edificio con más comodidades y material didáctico apropiado. Se le cambió el nombre y pasó a llamarse Escuela Normal de Educación Física. Hacia 1912, se lo denominó Instituto Nacional Superior de Educación Física. Pablo Charagrosky es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y se ha especializado en la historia de la educación física. En esos primeros 10 años del siglo XX, la construcción de un campo disciplinar se ve apoyada por la construcción de un campo de personas que se capacitan para enseñar a esta disciplina. Y la figura central es Romero Brest, que inaugura una tradición a partir del sistema argentino de educación física, potenciado por un montón de agentes vinculados con la política educativa, como Pablo Pisurno, Joaquín B. González. Romero Brest instala una narrativa diferente a la que venía sucediendo hasta el fin del siglo XIX en relación a la educación del cuerpo, muy potenciada por el discurso de la fisiología y del ejercicio, muy potenciada por el higienismo escolar, con fuertes lazos disciplinares, pero que se enfrenta en las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX a una consideración sobre la educación física que es la matriz militar. La propuesta de Brest se basa fundamentalmente en juegos y una gimnasia con criterios fisiológicos, en rondas escolares, en excursiones, y fundamentalmente consideraba algunos valores centrales que debían ponerse en circulación a la hora de enseñar a educar al cuerpo un movimiento. Por ejemplo, en el respeto a los derechos individuales, insiste mucho en la solidaridad, insiste mucho en el respeto al prójimo, en el pacifismo, en la disciplina razonada, en el desarrollo de las facultades mentales, junto con el desarrollo de las facultades corporales. Incluye a las niñas y a las mujeres, de hecho es uno de los primeros precursores de la educación física femenina en las escuelas, en los colegios y en las escuelas normales, pero al mismo tiempo la inclusión está regulada por un discurso generalizado que tiene sus límites epocales y también sus límites propios de la tradición romerista. A principios del siglo XX, el sistema argentino de educación física tuvo mucha aceptación en las provincias de Córdoba, Salta y Tucumán. El sistema estuvo vigente en el Instituto Nacional Superior de Educación Física y en los establecimientos escolares. En 1938 se creó la Dirección Nacional de Educación Física. Su primer director fue el escribano César Vásquez, quien en su gestión les dio prioridad a los deportes. Los deportes modernos llegaron a la Argentina en los primeros años del siglo XX. Entre ellos ganaron popularidad el fútbol, el boxeo y el básquet. En la década de los 30 se modificó el sistema argentino de educación física desarrollado por Romero Brest y se incorporaron los deportes competitivos dentro del plan de estudios, como por ejemplo el básquet y el vóley. Los deportes competitivos para ambos sexos y las danzas folclóricas fueron el eje del nuevo paradigma de la educación física en las escuelas. En este sentido, la arquitectura escolar se adaptó a las nuevas exigencias. Se instalaron patios externos y se recubrieron con baldosas los existentes para posibilitar el ejercicio de los distintos deportes. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que más les gustaba de sus clases de educación física? ¿Alejandra? Yo viví una situación muy divertida que tenía que ver con educación física, con gimnasia, en la secundaria también. Nos presentamos en los Juegos Evita y formamos un equipo de vóley. No teníamos mucha idea de nada, pero fue un muy buen motivo para un grupo de amigas mías y para mí empezar a tener una especie de mirada deportiva y de hacer algo juntas. Y nos presentamos, necesitábamos un entrenador y no había nadie, ¿no? Entonces tenía que arrancar ese entrenador a las 7 de la mañana. Y bueno, nos colgamos un poco con eso. Y un día nos tenemos que presentar al primer partido y estábamos muy entusiasmadas y todo y nos acordamos que nos faltaba el director técnico. Y entonces empezamos a buscar entre las 6, 7, 8, que éramos, quién de nuestros familiares podía ser. Entonces yo lo llamé a mi hermano a las 7 de la mañana, cosa que me odió absolutamente, pero aceptó. Y entonces se tomó un colectivo y vino a buscarnos a la escuela, a este grupo. Y bueno, nos fuimos a jugar. Y en todo ese campeonato salimos muy graciosos. Salimos segundas, cosa que es muy, muy, muy loable. Si no fuera, porque éramos dos los equipos que nos presentamos. Entonces, definitivamente fuimos las perdedoras. Pero fue muy, muy divertido todo eso. Y la clase de educación física me gustaba mucho porque nos enseñaban lo que ahora es gimnasia artística. Entonces a nosotras siempre nos gustó más, a las mujeres, ese tipo de gimnasia. Siempre nos daba pruebas para hacer dominales, correr y después no jugar al fútbol. Lo único que más nos gustaba en educación física, todos nosotros. Todo. Yo, ahora no, pero he sido deportista, neto, me gustaba absolutamente todo. Era como un momento de recreación y de disfrute dentro de la escuela. Me gustó tanto que me motivó a seguir estudiando educación física y a recibirme de profe. ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Flexionemos un poquito! Si vamos en punta de pie, mejor, menos te cansás. Enlongamos un poco, ahora vamos. Pasa abajo, Franco. Tratemos de tocar, ¿eh? Bien, bien, así, Mati. Hugo es entrenador de fútbol infantil en un club de barrio. Además de enseñarles la técnica del deporte, alienta a los chicos para que no estén nerviosos en los partidos. Cuando tenía la edad de sus alumnos, participó con su escuela en los campeonatos Evita, lo que le dio mucha experiencia en torneos juveniles. Al equipo de su escuela le entregaron botines, pantalones y camisetas y llegaron a jugar ante miles de espectadores en el Estadio Monumental. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, a partir de 1946, la educación física fue concebida como una práctica más solidaria y recreativa. Se amplió el acceso al deporte amateur y profesional a nuevos sectores sociales. Se organizaron dos tipos de torneos. Los campeonatos infantiles Evita, para la población de menores, y los torneos juveniles Juan Perón, para cubrir la franja adolescente. ¡Saltemos a la cancha con un feliz cantar! ¡Saltemos a la cancha con ansias de triunfar! ¡Seremos de voz hija de todo corazón! ¡Para formar la nueva y gran generación! Estas competencias nacionales se articulaban a través de las escuelas. Los deportes se practicaban en educación física, y desde allí se integraban a los torneos de fútbol, atletismo, pelota a paleta, ajedrez, saltos ornamentales, natación, esgrima y básquet. La Fundación Evita organizaba y cubría todos los gastos de la competencia, desde la indumentaria hasta el traslado y alojamiento de los participantes y profesores. Los primeros Juegos se llevaron a cabo en enero de 1949, y solamente se realizaron campeonatos de fútbol para niños. Al año siguiente participaron en los torneos infantiles Evita 100.000 niños, y se incorporaron nuevos deportes. En las últimas ediciones de los Juegos se incluyó a las mujeres. Estos campeonatos estaban articulados con el Ministerio de Salud, y los participantes debían realizarse un chequeo médico completo. De este modo, también se extendía el acceso a la salud a gran parte de la población. En el año 1956, sobre algunas de las estructuras que dejó el gobierno de Perón, se fundaron los Centros de Educación Física, que estaban abiertos a la comunidad y a las escuelas para sus prácticas deportivas. A partir de los años 60 y 70, la educación física escolar en Argentina y en otros países comienza a reconfigurar algunas de las fuertes tradiciones que la habían constituido como disciplina escolar. Comienza a ser cuestionada la visión más disciplinante y excluyente en relación al género. Comienza a ser cuestionada esa articulación permanente que tenía la educación física con los nacionalismos. Comienza a incorporarse una visión pedagógica que en realidad hunde sus raíces en la escuela nueva de los años 20. En los años 60 y 70, la clase de educación física, en términos de prácticas, ya está más vinculada, no tanto con una gimnasia analítica, sino fundamentalmente con las prácticas deportivas. Marta trabaja como cajera en un supermercado. Todas las tardes, luego de su jornada laboral, llega al Parque Centenario para hacer elongaciones y correr algunas vueltas. Algunos de estos ejercicios los aprendió cuando estaba en la secundaria, en la década de los 60. En ese momento, la convergencia entre las tendencias de la psicología social y los aportes de artistas y terapeutas que trabajaban con el cuerpo influyeron en el modelo de educación física imperante. Se buscaba el desarrollo de lo psíquico a través del trabajo corporal. Se trataba de una técnica que se denominaba psicomotricidad y se realizaba con el fin de mejorar el comportamiento general del niño y potenciar el desarrollo de todos los aspectos de su personalidad. Con estos aportes, la educación física dejó atrás la idea de la competencia y la militarización para valorar el juego y la expresión. Se comenzó a privilegiar el placer por sobre el esfuerzo corporal. La expresión, la danza, el uso del tiempo libre en contacto con la naturaleza y la educación física para todos por igual fueron los objetivos de esta nueva educación integral. Nancy es profesora de educación física. El atletismo y la gimnasia acrobática son las disciplinas que más le gustan y siempre tuvo facilidad para practicarlas. Cuando estaba en la escuela, fue parte de los miles de estudiantes que participaron de la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol de 1978 en la Argentina. La dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 propuso un concepto marcial de la educación física sobre la base del respeto a la autoridad y a los reglamentos. Esta concepción de la educación física militarizada puso de manifiesto la estrategia del disciplinamiento social implementada por el gobierno de facto. El mayor ejemplo de esto fue la ceremonia inaugural del Mundial 78. ¡Suscríbete alatchet! Con la vuelta de la democracia, en 1983, las clases de educación física fueron transformando sus formas y sus objetivos. Se dejaron atrás los conceptos marciales y se promovió el desarrollo lúdico, el juego y el disfrute como herramienta para afirmar la propia identidad. A través de distintas actividades, Nancy estimula la interacción con sus alumnos. Esta combinación de juegos con la educación física era impensada hace años en los espacios escolares, pero hoy es una costumbre. Al hablar de las clases de educación física en la escuela, es común recordar el esfuerzo que requería una de las pruebas más agotadoras, el test de Cooper. Cooper fue diseñado en 1968 por el doctor estadounidense Kenneth Cooper. En sus orígenes, esta prueba se aplicaba a los miembros del ejército de los Estados Unidos con el fin de conocer la condición física de sus integrantes y aumentar su resistencia. Debido a la masificación que tuvo en todo el mundo, Cooper amplió el test para diferentes grupos de edad e incluyó también a las mujeres. A comienzos de los años 70, los docentes comenzaron a aplicar el test en casi todas las escuelas argentinas para poder evaluar a los alumnos. La prueba se basa en recorrer en terreno llano y durante un tiempo de 12 minutos la máxima distancia posible sin detenerse. Es una prueba de exigencia donde la distancia y el tiempo sugeridos buscan poner al máximo la capacidad física, respiratoria y cambio vascular de la persona. En la actualidad, el test de Cooper ya no es el método habitual de evaluación, aunque todavía se utiliza en algunas escuelas. Chicos, a ver si alguno me quiere contar o me puede responder, ¿para qué sirve la escuela pública? La escuela pública es una conquista ciudadana, es una conquista del pueblo, de cada país. Significa que todos tienen la igualdad y la posibilidad de asistir para aprender, para educarse y sin costo. La escuela pública es gratuita. En nuestro país la escuela pública es gratuita. Yo asistí a la escuela pública, hice la primaria en una escuela pública, tengo el mejor de los recuerdos. Todos tenemos los mismos derechos, todos nacemos y venimos a este mundo con los mismos derechos. Y cuando somos adultos, con las mismas obligaciones. Y la escuela pública argentina es una muy buena escuela. Creo que es importante que la educación sea pública y gratuita porque garantiza que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a ella. Todos los niños tienen el derecho a ser educados por igual y que no haya diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene y que los dos puedan tener un futuro igual para cualquiera. Que todos tengan la misma posibilidad de educación, de acceder, de aprender, de ser ciudadanos críticos, responsables. Me parece que la escuela pública apunta a eso. La educación del cuerpo tuvo muchos cambios a lo largo de toda la historia escolar argentina. Utilizada en sus comienzos como castigo físico, con el paso de los años su implementación se fue modificando. En la actualidad, el cuerpo dejó de ser concebido como un objeto para moldear. Para ser entendido como una parte esencial de los estudiantes, vinculada con el placer, la expresión y la igualdad. Yo creo que es importante más que nada para que sea gratuita para todos. O sea, para que haya educación para todos, tanto para los que tienen como para los que no tienen. ¡Suscríbete al canal!